Te pese, te pese, no me traga Brr, Anuel, ah Anoche yo tuve un sueño con Dios Me dijo, yo la vas a perder Ella va y se come el viento, oh, ah Tú crees en el sexo y no en el amor Tú tienes el corazón lleno de rencor Perdiste, hijo mío, lo siento, oh, ah Pero yo te siento por dentro Y nace un sentimiento Que no sacas del cuento, no me dejes por muerto Yo sé que yo a ti te mentí Pero yo me arrepentí Y a ella yo me la Pero te amo a ti Yo a ti no te quiero perder, eh Pero eso no Tu cuerpo yo te voy a romper, eh Yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh Pero dime qué vamos a hacer Yo me meto a otra Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo tu cuerpo yo te voy a romper, eh Yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto a otra Yo te hago un Yo sé Nadie de una Contigo yo comparto toda mi fortuna Yo soy un pecador debajo de la luna Y me siento como un falsante, como Zunda Y como tú ninguna, eh Bebé, yo sé que te fallé Yo sé que yo te traicioné Y no te voy a decir que cambié Pero sin ti la luna se ve Y quédate conmigo Tu amante, tu amigo Perderte es un castigo Y sin ti soy un mendigo Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo tu cuerpo yo te voy a romper, eh Yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto a otra Yo te hago un Yo sé Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo tu cuerpo yo te voy a romper, eh Yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto a otra Yo te hago un Yo sé Baby, diabla Baby, tú me matas Cuando tú me hablas Y faltó el amor que yo siento Por ti no hay palabra Tú me t*** Yo te t*** Pa' que te t*** Sin ti el amor no cuadra Bebé, yo sé que te fallé Yo sé que yo te traicioné Y no te voy a decir que cambié Pero sin ti la luna se ve Y quédate conmigo Tu amante, tu amigo Perderte es un castigo No voy a insistir, soy un mendigo Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo tu cuerpo yo te voy a romper, eh Yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto a otra Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo tu cuerpo yo te voy a romper, eh Yo me enamoré Y a un periódico de ayer, eh Bebé, dime qué vamos a hacer Yo me meto a otra Yo a ti no te quiero perder, eh Bebé, solo tu cuerpo yo te voy a romper, eh Pero yo voy a seguir nadando en contra de la corriente Aunque me muero en la orilla, baby Anuel Real hasta la muerte, ¿viste, bebé? No te acuerdas, baby Brahim Spiff Los intocables de los Illuminati, eh No te acuerdas, ¿viste, bebé?